Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Es un gusto saludarles comenzando esta semana en nuestro Canal 12, Canal 9 de Bosconia y en nuestras plataformas digitales. Vamos de inmediato con el desarrollo informativo y lo tiene Eduardo Iván Retamosopolo. Eduardo, buenas noches. Ubaldo, buenas noches. Saludo cordial a usted y a todos nuestros televidentes. Es un placer comenzar la semana informativa a través de RTA Noticias. Momentos de pánico y angustia vivieron los habitantes del barrio La Victoria en la mañana de este lunes cuando una pipeta de helio al parecer estalló y causó que un vehículo se incinerara. Esto causó también daños en varios locales comerciales en este sector de la ciudad de Valledupar. Una persona herida, un automóvil incinerado y daños materiales fue el saldo de una explosión que se generó en el barrio La Victoria de Valledupar la mañana de este lunes 15 de marzo. Al parecer, el dueño de una piñatería estaba manipulando una pipeta de helio cuando se produjo la explosión. El hecho se registró siendo aproximadamente a las 10 y 50 de la mañana sobre la carrera 36 con calle 18A1. La persona herida fue identificada como Adrián Rueda, propietario de la piñatería, que sufrió pérdida total de la conflagración, mientras que su automóvil de placas BAR-421 quedó totalmente incinerado. La explosión de la pipeta de helio se produjo en la parte trasera del vehículo. El hombre herido fue remitido hasta la clínica Santa Isabel y sufrió quemaduras de primer y segundo grado en varias partes de su cuerpo, pero indicó su hermano Osvaldo Rueda, que se encontraba fuera de peligro. Dos locales comerciales y una vivienda ubicada en el segundo piso de donde ocurrieron los hechos, sufrieron daños materiales. Las autoridades llegaron hasta el lugar para cuantificar las pérdidas. La emergencia fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos de Valledupar. Para el Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Son varios los comerciantes afectados por esta situación registrada en el barrio La Victoria. Hablamos con varios de ellos. Momentos de pánico e incertidumbre vivieron habitantes del barrio La Victoria de Valledupar la mañana de este lunes. Varios locales comerciales sufrieron daños a causa de la explosión y de las llamas del automóvil. Un vehículo Mazda totalmente envuelto en llamas, el cual simplemente lo que se procedió a hacer labores de enfriamiento a través de control con chorro directo y enfriamiento en los locales que fueron afectados por acción de la explosión y de la conflagración. Inicialmente la comunidad temía de un ataque criminal, sin embargo el comandante operativo de la policía Cesar, Teniente Coronel Elquín Corredor, descartó un acto terrorista. En ese momento está descartado un acto terrorista que en el municipio de la ciudad de Valledupar fue desafortunadamente por la mala manipulación de una pipeta de helio que fue la que causó la conflagración. Por su parte, propietarios de los locales afectados indicaron que la detonación se escuchó fuerte. Mira, el techo se vino abajo allá, los dos cuartos, ventanas, la puerta de la nevera se dañó. Y se le sonó nada más el gas y al rato se explotó. Él estaba intentando cerrarla por todos lados, por aquel lado, por este, y en un momento él estaba dentro del carro y se explotó todo eso. Las láminas volaron para que el local, yo me puse atrás del árbol para que no me pegara. Las llamas del vehículo fueron controladas por los bomberos. La piñatería fue consumida por las llamas. El automóvil se incineró, mientras que una persona resultó herida con quemaduras de segundo y primer grado en su cuerpo. Un accidente, no sé, mi hermano está ahorita en la clínica, él podría darle más detalles ahorita. Se alcanzó a quemar, el carro sufrió una explosión, la cual afectó el local de él, que es una piñatería. Mientras que una persona resultó herida con quemaduras en su cuerpo y fue llevada a un centro asistencial. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos. Cuando se disponía a realizar ejercicio en un gimnasio de la ciudad de Valle de Oparo, ubicado en el barrio Don Alberto, un hombre fue ultimado, asesinado a balas por sujetos desconocidos. Como Eduardo Fernández Nieto, fue identificado el hombre que fue asesinado la madrugada del sábado 13 de marzo, en el barrio Don Alberto de Valle de Oparo. Esta persona que trabajaba como escolta, al parecer, fue abordado por sujetos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje y le dispararon varias veces en su humanidad. Cuentan testigos del hecho que se escucharon ocho detonaciones. La víctima de este homicidio fue auxiliada por los vecinos del sector y alcanzó a ser llevada a un centro asistencial, pero llegó sin signos vitales. Las autoridades investigan el crimen que se registró, siendo aproximadamente las 5 y 30 de la madrugada, a las afueras de un gimnasio ubicado en el barrio Don Alberto. La Procuraduría General de la Nación comenzó a verificar la vacunación que se aplica al personal de salud del Hospital Rosario Bomarejo de López para atender las denuncias de que el personal administrativo habría sido vacunado sin estar en el listado de la primera fase de vacunación. Funcionarios de la Procuraduría realizaron el viernes pasado la visita de inspección al centro asistencial para corroborar las denuncias, realizar el cruce de las bases de datos y determinar si amerita una investigación disciplinaria. La actuación preventiva del Ministerio Público busca verificar la información ciudadana sobre la aplicación de las vacunas a personal administrativo, a pesar de que no están en la lista de la primera fase de vacunación. En esa primera fase están el personal médico en línea COVID-19 y adultos mayores de 80 años. El médico Julio Julio Peralta denunció a través de Twitter que es inaudito que en el Hospital Rosario Bomarejo de Valle dupar primero están vacunando de COVID a los administrativos, mientras en el quinto piso COVID las enfermeras siguen esperando el milagro. Julio Peralta pidió a la Supersalud, la Secretaría de Salud del Cesar, a la Personería de Valle dupar, la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República investigar qué es lo que pasa al interior del Hospital Rosario Bomarejo con el tema COVID. RTA Noticias intentó contactar a la gerente del Hospital Rosario Bomarejo, Jacqueline Enríquez, y al Secretario de Salud del Cesar, Hernán Vaquero, pero ninguno de los dos funcionarios contestó sus teléfonos celulares. Las madres comunitarias y el alcalde de Bosconia solicitan celeridad en la contratación del bienestar familiar para los CDI. Para dar a conocer a la comunidad el atropello que se viene pasando acá en el municipio de Bosconia, los centros de desarrollo infantil no son contratados, no han sido contratados, exigimos la igualdad en el departamento del Cesar, la gran mayoría, podríamos decir que el 90% de los CDI ya están contratados y los más perjudicados acá son los niños y niñas que son la población más vulnerable de nuestro municipio. Un silencio que se maneja en el instituto, o sea, es algo preocupante, ya que nosotros, mire, ahorita estamos sin salud, sin nada, o sea, estamos sueltas, no tenemos nada, desamparadas totalmente, 100% en todos los aspectos. Me afecta ya que tengo dos niños que tengo aquí vinculados al CDI y tengo una venta de sopa en la esquina de mi casa, entonces necesito el servicio porque yo sé que aquí están bien cuidados y en la casa se me hace complicado trabajar y cuidarlos. Yo soy madre cabeza de hogar de los niños, soy madre y soy padre. Mis niños están pasando por una necesidad que podrán imaginarse con esta pandemia, los niños no tienen que comer. Solicitamos al ICBF celeridad en los procesos de contratación. De parte nuestra ya tenemos las instalaciones adecuadas con todos los servicios para garantizar la prestación del servicio. Por los derechos y por las garantías de los niños pedimos celeridad y la contratación ya. Y nos preocupa altamente porque todos somos conscientes de que nosotros hemos venido atravesando hace más de un año por una pandemia en donde los principales afectados son los niños. Van a marcar esta pandemia un alto nivel de desnutrición infantil. Queríamos dar este mensaje de acompañamiento a estas madres que se encuentran aquí, que pertenecen a este grupo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Queríamos dar ese mensaje de acompañamiento a estas protestas que verdaderamente sí valen la pena, que verdaderamente buscan un beneficio para una población vulnerable como son los niños aquí en el municipio. El Consejo de Estado ratificó la suspensión provisional de la personera municipal del municipio de Aguachica. Cosas de la política. El ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez, designó a Carlos Barriga Almenares como el nuevo coordinador del programa de Acción Oportuna, PAO. Esta dependencia está adscrita al Ministerio del Interior y se encarga del programa de Prevención y Protección Individual y Colectiva de los Derechos a la Vida, la Libertad, la Integridad y la Seguridad de Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Comunales y Periodistas. El diputado de Cambio Radical, Miguel Ángel Gutiérrez, viajó a la capital del país a realizar gestiones frente a su aspiración a la Cámara de Representantes. Gutiérrez, amigo cercano del exalcalde de Barranquilla, Alex Char, está realizando diferentes contactos para asegurar su aspiración al Congreso de la República. A Miguel Ángel lo han visto recorriendo varias oficinas capitalinas con miras a fortalecer su aspiración y lograr los acuerdos que le permitan ganar una curul. El domingo 13 de marzo de 2022 se realizarán en Colombia las elecciones para escoger representantes a la Cámara y senadores. Para ello, el Registrador Nacional, Alexander Vega Rocha, expidió la resolución 2098 del 12 de marzo de 2021 en la que se oficializa el calendario electoral para los años 2021 y 2022. Lo primero que dice la resolución es que el 13 de marzo de 2021 inició el registro de comités inscriptores de candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos que recogerán firmas. El secretario de Salud del Cesar Hernán Vaquero y la gerente del Hospital Rosario Pumarejo de López, Jacqueline Enríquez, entraron en la moda de no contestar las llamadas de los periodistas. Por lo menos, así quedó evidenciado este lunes cuando intenté comunicarme con ellos para conocer sus opiniones sobre la verificación de la Procuraduría a la aplicación de las vacunas a personal administrativo del Hospital Rosario Pumarejo de López. La gerente del hospital no solo no contestó las llamadas, sino que leyó los mensajes que le escribía a su WhatsApp y tampoco contestó, es decir, me dejó en visto. Contesten, señores, que para eso les pagan. Cosas de la Política, con Ubaldo Anaya Flores. Es preocupante la situación de robos de bicicletas que se registra en los corregimientos del norte de Valledupar, especialmente en horas de la mañana, cuando salen a realizar los recorridos los ciclistas recreativos de nuestra ciudad. En la vía que va de allí, de los corazones a las raíces, igualmente de esa zona también a Río Seco, son muchos los casos que se han registrado. Incluso hoy fueron capturadas dos personas por la policía, quienes aparentemente estaban robándose una bicicleta. El llamado de los ciclistas es al gobierno municipal y también a las autoridades policivas para que tomen medidas y garanticen la tranquilidad de quienes salen en la madrugada o por las noches a realizar los recorridos en bicicleta por los corregimientos del norte de Valledupar. Una pausa para Comerciales y de vuelta, otras informaciones. ¡Gracias! Porque siempre has venido a nosotros, ahora nosotros vamos a ti. Óptica Valledupar, doctor Ricardo López, optómetra. Abre sus puertas también en el Centro Comercial Mayales Plaza, local 45. Tu oportunidad de ver a través de la experiencia. Examen computarizado. Cambia tu cara con monturas diseñadas para tus gustos exclusivos. Consigue con nosotros todo tipo de lentes y monturas. Agenda tu cita de valoración en nuestro nuevo local de Mayales Plaza. O si lo prefieres, continúa visitándonos en la conocida sede de la Carrera Novena. Tiempo de esperanza. Tiempo para salir adelante. Tiempo para apoyarnos entre todos. RTA Noticias le apuesta a la reactivación económica del Cesar y brinda total respaldo a los empresarios, comerciantes y emprendedores, ofreciendo un descuento del 30% en todas sus tarifas publicitarias. Pregunte por el plan que se ajusta a su presupuesto. Contrate, anuncia y venda. RTA Noticias, sistema informativo de televisión y plataformas digitales. Liceo Gabriel García Márquez, una institución educativa con 36 años de servicios al Cesar y buen ranking en el IFES. Matrículas abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Pueden aplicar los subsidios del Gobierno Nacional a través del ICTES. Educación virtual con tecnología de punta y convenios con la UDES, UPC y Banco de la República. Liceo Gabriel García Márquez, en el Centro Histórico de Valledupar. Especialista Oscar Espejo Lázaro, rector. Llegó la Corraleja Millonaria Super Giro Cesar. Deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance mayor o igual a 2.500 pesos y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas, bicicletas, barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas. Aplican condiciones y restricciones. La Corraleja Millonaria Super Giro Cesar Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. PAN5 Ahora en Valledupar, Genio Cell. Mucho más que celulares. Última tecnología en todas las marcas. Modelos, accesorios y repuestos. Servicio técnico especializado. Contáctanos a los teléfonos celulares 311-765-5316 o al 310-442-1409. Escríbenos al WhatsApp 304-534-1378. Ubícanos en la Avenida Simón Bolívar, número 2450. Le recordamos que el Gobierno Nacional otorga beneficios a todos los microempresarios que renueven su matrícula mercantil a 31 de marzo del 2021. Los beneficios son el 5% de descuento en el valor de la tarifa de la renovación respectiva. E igualmente, el beneficio del 7% en el registro de actos, libros y documentos que la ley exige a dicha formalidad. Recuerden, para que pueda acceder a dichos beneficios, debe renovar oportunamente su matrícula mercantil hasta el 31 de marzo del 2021. Las tortas de Mami, las mejores tortas de Valle del Par, porque las preparamos con todo el amor de Mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad, transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Constructora Carvajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Camelias. El nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto. Treinta y tres espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto. Clínica Erasmo. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización. Ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Dos asesinatos con armas de fuego se registraron en la ciudad de Valledupar durante este fin de semana. Esto y mucho más en nuestro acostumbrado resumen judicial. Un campesino de 62 años de edad puso fin a su vida mediante la modalidad de ahorcamiento en la vereda El Cascajo Jurisdicción del municipio de Astrea en el departamento del Cesar. El hecho ocurrió la mañana del sábado 13 de marzo. Se trata de Arturo Mesa Rincón, quien fue hallado en los postreros de la finca La Florida por parte del propietario del predio. Su cuerpo pendía de una rama de un árbol y aunque lo auxiliaron ya no tenía signos vitales. Una tragedia se registró en la urbanización Lorenzo Morales, ubicada en el sur de Valledupar, luego que un hombre asesinara a su amigo de infancia cuando manipulaba un arma de fuego artesanal. El hecho ocurrió a las 3 de la tarde del sábado 13 de marzo. La víctima mortal fue identificada como Mauricio Alberto Díaz Vuelvas, de 27 años de edad, conocido como Majito, quien fue impactado en el abdomen. Díaz Vuelvas fue remitido de urgencias al Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, donde falleció minutos después. Huérfanas de padre quedaron tres personas en Pelaya Cesar, luego que delincuentes le robaron la vida al maestro de obra, Mafraji Parra Galvis, de 60 años. En medio de un atraco le propinaron varios impactos de armas de fuego, que determinaron su muerte, mientras que permanecía internado en un centro asistencial de Valledupar. Parra Galvis caminaba en el barrio El Minuto cuando fue interceptado y baleado. El hecho ocurrió a comienzos del mes de febrero, pero el deceso se registró el sábado 13 de marzo, luego de un mes y cinco días. Varias personas denuncian haber sido afectadas por una presunta estafa de una constructora en esta capital. Los detalles en la siguiente información. Varias personas denunciaron a través de RTA Noticias una presunta estafa cometida por el representante de una empresa constructora en Valledupar. Se trata de la firma Agas Constructora SAS, cuyo representante Ángel Gamboa no ha entregado las viviendas a pesar de haber recibido el dinero. Los denunciantes afirman que el señor Gamboa no les da la cara y cerró las oficinas en la carrera 10 con calle 16A del centro de Valledupar. A través de redes sociales, Ángel Gamboa informó a sus clientes que no está huyendo, ni escondiendo, ni disfrutando algo que no es suyo. Agregan la publicación que la empresa está pasando por una crisis económica y que no están abriendo las oficinas por miedo a recibir cualquier tipo de atentado, porque han recibido varias amenazas de muerte. El mensaje con fecha de este lunes 15 de marzo indica que están haciendo todo lo posible para poder abrir las oficinas esta misma semana. Los clientes afectados esperan la intervención de las autoridades para que el señor Gamboa pueda entregar las viviendas prometidas o reembolsar el dinero entregado por algunos de estos denunciantes en 2019. Diariamente nuestras cámaras recorren las calles de la ciudad para conocer las historias urbanas con Margarita Eguis. Historias urbanas, periodismo que escucha a la gente. Nos encontramos en la carrera séptima con calle 12 del barrio Novalito en Valledupar. En este lugar se presentan múltiples accidentes que a diario se notifican en el noticiero RTA Noticias. Sin embargo, no sabemos cuál es la causa, pero hoy llegamos a este lugar a ver qué es lo que sucede. Como pueden ver, esta señalización de pare no le prestan atención sino hasta cuando llegan a la mitad del cruce de la calle 12. Pues la señalización es para prevenir el accidente, pero más que todo el motociclista no tiene que ver. Siempre se vuelan las guardas. Por esta imprudencia vial pequeña y normal para algunos es que se han ocasionado los accidentes que registra este sector. Desde las calles de Valledupar, historias urbanas, periodismo que escucha a la gente. Con la cámara de Charik Ovalle, Margarita Eguis para RTA Noticias. Se trabaja en la recuperación del espacio público en la capital del Cesar. Los detalles los tiene a esta hora Charik Ovalle. La Alcaldía de Valledupar, a través de la Secretaría de Gobierno Municipal, desde el componente de espacio público, realizó un operativo de protección al mobiliario urbano que integra la calle ancha del barrio La Nevada. En la jornada se procedió a la recuperación de vías, andenes, bulevares, zonas verdes, entre otros elementos de carácter colectivo que han sido ocupados debido a la economía informal y a conductas irregulares como parquear de manera inadecuada. De mismo modo, la Secretaría de Salud Municipal realizó inspección, vigilancia y control sanitario a establecimientos comerciales del sector, mientras que la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, adscrita a la sectorial de gobierno, verificó el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Vamos a una pausa de comerciales en RTA Noticias. Ya regresamos con más información. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar, juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Señal para todos, nos ven en Bocconia a través del Canal 9. Recordamos que el Gobierno Nacional otorga beneficios a todos los microempresarios que renueven su matrícula mercantil a 31 de marzo del 2021. Los beneficios son el 5% de descuento en el valor de la tarifa de la renovación respectiva. E igualmente el beneficio del 7% en el registro de actos, libros y documentos que la ley exija dicha formalidad. Recuerde, para que pueda acceder a dichos beneficios, debe renovar oportunamente su matrícula mercantil hasta el 31 de marzo del 2021. Oftalmo Piñérez es una clínica especializada en oftalmología, comprometida con el mejoramiento y la excelencia del servicio. Ofrece durante todo el mes de marzo el 10% de descuento en lentes y monturas. A todas las mujeres mayores de 18 años y si refieres a otras personas, obtendrás el 20% de descuento y el referido el 10%. Aparta ya tu cita al call center 589-4044. Oftalmo Piñérez, clínica oftalmológica, retina y vitrio. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddy, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo, abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valledupar y Supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. Muchas gracias. Ricardo Rojas Osorio. Elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina. Confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio. Confección y elegancia. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Pond 5 Llegó la corraleja millonaria Super Giro Cesar. Deposite en los buzones autorizados las colillas de tu chance mayor o igual a 2.500 pesos y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas, bicicletas, barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas. En el predio que está ubicado en el Parque de la Leyenda Vallenata se realizó la competencia municipal de cross country. Allí compitieron más de 50 deportistas. Solo los mejores subieron al podio de campeones, aquellos que desafiaron el terreno boscoso, lleno de ascensos y descensos, como características principales de la Copa Municipal de Cross Country, disputada este domingo en el Parque de la Leyenda Vallenata. Gracias a ellos se me pudieron dar las cosas y pude salir adelante y tenía muy buenas sensaciones al punto de que logré darle vuelta a todos los corredores de la categoría. Más de 45 competidores en las categorías Élite, Dama, Máster, A, Prejuvenil y Junior participaron de esta prueba. Estamos muy satisfechos desde el gobierno municipal porque los deportistas acuden a cada una de las convocatorias de los diferentes eventos. Hoy estamos en el marco de la Copa de Cross Country de Valledupar, donde va a ser la pista de los Juegos Bolivarianos. Sobre una pista de 2,5 kilómetros, la Copa Municipal de Cross Country sirvió como modelo de masificación para una disciplina que ha ganado muchos adeptos en la capital del Departamento del Cesar. Valledupar Fútbol Club se sacude y ganó en el torneo de ascenso en condición de visitante. Venció 1 por 0 al Atlético de Cali. Con gol de Gianfranco Peña a los 15 minutos del primer tiempo, Valledupar Fútbol Club venció al Atlético de Cali en partido correspondiente a la fecha 11 del torneo Betplay de Mayor 2021 y que se jugó en el estadio Pascual Guerrero. Los vallenatos, que venían de cuatro derrotas seguidas, se sacudieron de la mala racha de resultados y parcialmente, se instalaron en la tercera casilla de la tabla con 18 puntos. Peña aumentó su cifra goleadora a siete tantos en el campeonato y se ubica en lo más alto de la tabla de artilleros del campeonato. El próximo partido del Valledupar será el domingo 21 de marzo, cuando reciba en el estadio Armando Maestre Babayot al Barranquilla Fútbol Club. Llegan nuevos talentos musicales a RTA Noticias. El Cavi nos presenta su videoclip El Viaje. Soy Cavi y vengo a promocionar mi tercer sencillo El Viaje. Nos vamos en un viaje astral, tropical, coreal, así que se vean las estrellas. Tengo 26 años, nací aquí en Valledupar, soy músico de profesión, toco guitarra, piano, soy escritor, compositor, productor también. Bueno, esta canción es una canción afrocaribeña. Aparte de todas las influencias que tenemos acá de Vallenato, sin duda también tenemos influencia caribe. Y lo que pretendo es hacer un viaje por el Caribe y por nuestras islas que también nos pertenecen. Mi mensaje aquí es claro y es que de Valledupar puede salir mucho más talento fuera del Vallenato y podemos representar y hacer muchas cosas grandes con la música urbana aquí. Baby, te quiero pa' mí, pero eso ya tú lo sabes, qué peligroso. Bueno, porque yo sé que se van a sentir identificadas, no solamente sonoramente porque somos costeños y caribeños, costeño vibes que es mi lema, sino también porque sé que podemos lograr entre todos, entre todos los Vallenatos, también que salgan representantes de aquí, de muchas ramas del arte. Trabajo, tengo un estudio propio que se llama Costeño Vibes. Trabajo junto a Iván Mateos y Eduardo Urbina, que también son productores. Nos vamos en un viaje astral, tropical, boreal, así que se vean las estrellas, emocional, paranormal. Me gusta tu cara tan bella. Chao. Terminamos estas informaciones en la emisión de RTL Noticias de hoy lunes. Vamos a regresar mañana a las 6 y 30 de la tarde con más por el Canal 12 y por el Canal 9 de Bosconia. También estamos en las plataformas digitales. Antes quiero agradecer la presencia en nuestro noticiero de Carnes y Carnes Andrés Número 1, allí en el barrio La Victoria. El teléfono 314-521-0665. Carnes de la mejor calidad. Carnes y Carnes Andrés Número 1. Buenas noches para todos. Sociales RTA, al servicio de nuestros televidentes.